Empecemos con esto de una vez Antes que nada recuerda suscribirte al canal O sea ya entraste al video, no te lleva mas de un minuto Así que va, ve y pícale Ya dale click Y la mejor información deportiva la tendrás Ve y pícale, ya estas aquí Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva Hoy tenemos un tema muy picante sobre la mesa Y es que el día de ayer se dio a conocer La lista de 20 jugadores dominados al Golden Boy Que seguro habrá gente perdida que diga Oye Esteban, pero que es el Golden Boy? Tranquilo amiguito que yo te lo explico Es por así decirlo, el balón de oro Pero la diferencia es que este reconocimiento Es solo para el mejor jugador que sea menor de 20 años Básicamente es para condecorar el futuro del fútbol Sin más, hoy les hablaremos de los jugadores más sobresalientes Que están en esta lista Y empezamos con Sandro Tonali El flamante refuerzo del AC Milan Una promesa del medio campo italiano Su juego se le asemeja al de Andrea Pirlo Por su gran toque de balón y gran visión de juego Tonali es un contención diferenciador Que no le teme adelantarse y ayudar en el ataque Sin dudas esperan cosas grandes de este chico Ahora seguiremos con una promesa francesa Eduardo Camavinga Jugador que actualmente pertenece al Stade de Rennes Pero es seguido por el Real Madrid Un mediocampista soñador Con un toque de balón exquisito El heredero de la escuela que Zidane dejó en Francia Además es un jugador que mantiene un equilibrio perfecto Entre defensa y ataque En su equipo es el conector de esos dos Tiene apenas 17 años y ya debutó con Francia Así es, él nació en el 2002 para que te sientas viejo Tiene agilidad en las piernas y en la mente Sin duda es uno de los favoritos a llevarse este premio Ahora vamos con un goleador nato Con unos increíbles instintos asesinos Llamado a ser un líder para la nueva generación Un ego enorme pero que se respalda con sus actuaciones Erling Haaland Nacido en Noruega Uno de esos países nórdicos Lo que nos hace compararlo de inmediato con Zlatan Ibrahimovic No es un jugador que llame la atención por sus grandes gambetas o asistencias Más bien es por su gran facilidad para lograr que el balón quede dentro de la portería Para él nada es imposible Continuamos ahora con el lateral de oro Básicamente fue el que currió a Semedo del Barca El canadiense Alfonso Davies Un jugador de ida y vuelta Un ritmo fuera de lo normal Impresionante 19 años y me atrevo a decir a que no solo es el jugador más importante de su selección Sino el jugador más importante actualmente de incluso su confederación Además de que a su joven edad ya levantó el triplete con el Bayern Múnich Discutiblemente en esta lista de favoritos no pienso olvidarme El niño maravilla El heredero del trono del club Barcelona Anzu Fati 17 años y ya ha anotado gol con la selección española Además con el Barcelona en la Champions, en la Liga Ya hizo de todo Además desde que empezó esta temporada ha sido el más importante Anzu no destaca por tener un físico impresionante Pero si lo hace por la magia de sus pies No le teme a nada, es veloz y audaz Está destinado a la grandeza, la última gran joya de la masía Ahora es momento de hablar de la corona inglesa Empecemos con el protegido de Pep Guardiola Phil Foden Incluso Guardiola ha dicho que es el mejor jugador joven que ha entrenado Y vaya que eso es un halago Porque Guardiola entrenó a Messi desde sus inicios En el City se le compara mucho con David Silva Y se espera que en esta temporada en la que David Silva se fue a la Real Sociedad Él asuma ese gran rol De este jugador solo estoy seguro de algo Todavía no muestra su máximo potencial Ya que hablamos del City ahora vamos con su máximo rival Porque el United tiene entre sus filas a Greenwood Que es una máquina de apenas 19 años Un jugador muy veloz que le gusta encimarse en la banda Y siempre busca un recorte que le dé la oportunidad de tirar al arco Fue una sorpresa en el United la temporada pasada Tanto así que logró más goles que incluso Ansu Fati, Rodrigo y Vinicius Vamos ahora con la punta del iceberg inglés Jadon Sancho Mediocampista del Borussia Dortmund Que ha sido pretendido por el United desde hace bastante Frontera del City que fue desaprovechada Es un jugador muy completo Gambetero, asistidor y tiene un gran pegue de larga distancia Ha participado en 76 goles en 102 partidos Para que les quede más claro ha hecho 35 goles y 41 asistencias Y sin más hasta aquí el video de hoy Sé que me faltó hablar de varias promesas que están en esta lista Como Rodrigo, Serginho Dest, Ferran Torres, Vinicius Jr Pero aquí solo quise tocar a mis favoritos Que es solo un gusto personal Si tú tienes otras preferencias está bien Tú en los comentarios déjame tus favoritos Y además comenta quién crees que se llevará este galardón Recuerda suscribirte, dale like Yo soy Esteban Cacho y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!